En el video de hoy te voy a enseñar cómo hice esta cama en miniatura que sirve para la muñeca Barbie. Estaremos reciclando cartón, usaremos papel, tela y mucha creatividad, así que quédate hasta el final para que no te pierdas detalle. Si este tipo de videos te gusta suscríbete, deja tu comentario, deja tu divertilike y activa la campanita de las notificaciones. Para hacer esta cama en miniatura estoy reciclando una caja de galletas y estas son las medidas por si tú también la quieres hacer. Estoy reciclando otra lámina de cartón también con las mismas medidas. Vamos a hacer un colchón, así que necesitamos este tipo de esponjita para que quede lo suficientemente grueso. He recortado tres rectángulos, pero si tú tienes espuma ancha, pues omites este paso. Ahora vamos a utilizar silicón para ir pegando estas piezas de espuma. Ahora voy a reciclar un trozo de tela de color blanco y vamos a ir forrando esto que será el mini colchón para la camita. Ya quedó el colchoncito. Ahora lo colocamos arriba de nuestra caja y voy a estar reciclando esta tela que tenía por ahí guardada de color rojo. La voy a ir pegando por acá, pero antes voy a forrar las laterales con más material de este tipo espuma y ahora sí es momento de forrar todas las laterales. Déjame en los comentarios de qué color vas a hacer tu cama. Yo la voy a hacer combinando el color rojo, blanco y gris. Listo amigos, ya terminamos de forrar esta pieza que será el box de la camita. Así que colocamos el colchón sobre este box y creo que ya está tomando forma. Perfecto amigos. Ahora he recortado otro rectángulo de cartón de 17 centímetros por 23 centímetros. Será la cabecera de esta cama. He recortado papel blanco del mismo tamaño. Así que lo vamos a dolar de esta manera para dividirlo en pequeñas tiras. Me salen ocho tiras. Así de esta manera lo doblo y con un bolígrafo voy a ir marcando estas partes para que sean como unas onditas. Ahora vamos a recortar. Así es como va a quedar la cabecera, pero la he cortado a la mitad para que quede más simétrico y este será el patrón. Así que nos vamos a estar guiando para pasarlo al cartón. Ya que lo pasamos al cartón, pues lo recortamos y quiero que te fijes que he cortado las piezas de los lados, las laterales más largas. ¿Por qué? Bueno, porque de esta manera vamos a colocar el colchón. Así, mira, de esta manera lo vamos a ir pegando cuando terminemos de forrar estas piezas y así es como debe de quedar. Si queda así, pues va a quedar todo cubierto y este saliente también va a quedar perfectamente bien. Ahora tengo más material de este que es como espumita y voy a ir cortando piezas bondeadas de un extremo. Ya tengo aquí todas las piezas de espuma recortadas y ahora las voy a ir pegando en cada una de las piezas de cartón. Entonces uno, una pieza de cartón con una pieza de espuma. Y así repito este procedimiento en todos los palitos que tengo aquí. Ahora los vamos a forrar con más tela de color rojo. Yo estoy utilizando este tipo de tela que es como raso, pero tú puedes utilizar otro tipo de tela que le vaya bien o del color que tú prefieras. Ya quedó forrado, miren cómo se ve. Creo que se ve súper cool. Y ya quedaron todos forrados. De esta manera es como los vamos a ir pegando. Así que vamos a medir el colchón para ver qué tal nos va saliendo esta cabecera. Miren, creo que sí quedó. ¿Ustedes qué opinan? Y ahora pues he cortado otra pieza más de cartón reciclado, que es más o menos de esta anchura. Y vamos a ir pegando así de esta manera las piezas. No así, o claro, las vamos a ir acomodando muy bien, pero las vamos a ir pegando para que quede la cabecera. Ya está nuestra cabecera, amigos. Ya nos quedó. Pero todavía no lo pegamos, pero ya lo medimos aquí y creo que está quedando bastante, bastante bien. Esto lo podemos pegar con pegamento blanco, pero se va a tardar mucho, así que yo estoy utilizando silicón caliente. Le coloco suficiente para que quede muy bien pegado. Y ahora sí, colocamos el colchón. Y bueno, ahora sí tiene cara de camita. Ahora vamos a hacer unas almohaditas. Y bueno, nada, muy fácil. Simplemente colocamos silicón, aunque si tú quieres y es mejor, lo puedes ir cosiendo. Pero si quieres hacerlo súper rápido, pues puedes utilizar silicón. Y así puedes hacer tus almohaditas. Ya quedaron pegadas. Ahora esta parte de aquí le abro un hoyito, una aberturita. Lo volteo. Miren, aquí está nuestro Travis. Nos está haciendo compañía. Ya tengo aquí nuestra almohadita. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer. Hola, Travis, ¿cómo estás? ¡Ay, chanfles! ¡Ay, chanfles! ¡Se está quedando bonita la cama! Aquí tengo este material que sirve para almohadas. Así que vamos a ir rellenando con esto nuestra pequeña almohadita. Ya quedó, amigos, el almohadón. Y ahora de esta manera en que te muestro vamos a hacer un pequeño cojín de color rojo. Ya nos quedó el cojín. Y este va a ir en el centro. Así, amigos. Ahora tengo una tela de color gris que también es reciclada. Y va a ser la sobrecama. Así que la colocamos así. Y este estilo es el que le vamos a dar. Vamos a meterlo por debajo del colchón. Miren, así está luciendo esta cama en miniatura para Barbie. O sea, Denise. Ya se hizo de noche y Adri no termina la cama. Dale prisa, Adri. Así es, amigos. Se nos vino la noche. Así que por eso cambió la iluminación. Pero miren, aquí tengo este tipo de tela. He reciclado también. Y vamos a utilizarlo para ponerle el reencaje en esta parte de acá de la colchita o sobrecama. Ahora sí, vamos a colocar más cositas para darle ambiente a esta recámara de Barbie. Amigos, ya nos quedó esta cama súper cool que ustedes votaron en la encuesta. Así que estarte pendiente para la siguiente encuesta donde vas a poder votar qué manualidol vamos a ver la semana que viene. Si te gustó, ya sabes que puedes dejar tu dedito arriba. Deja un súper comentario. Comparte este video con alguien más que le gustan las miniaturas, las manualidades para muñecas. Y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba otro video más. Yo soy Adri y me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!